Y en estos últimos días hay muchas personas que han desaparecido, entre ellos niños, adultos, adultos mayores. Pero tenemos información de una niña desaparecida de 19 días de nacida. Así que a continuación tenemos estos detalles y posteriormente vamos a tener una actualización. La desaparición de Elietza Mara Vargas, Vallecillo, ha causado impacto en la sociedad guatemalteca al darse a conocer sobre cómo ocurrió. Nayeli, madre de la menor, en exclusiva para Noticiete, relata cómo sucedió la desaparición de su pequeña. Por parte de una amiga que ella recibía ayuda también por parte de todas esas personas. Mi amiga se comunicó conmigo y me dijo que llegara a su casa, que ahí iban a llegar las personas con los víveres, la leche y ropa para la nena, pues, y que llegara a las nueve de la mañana a su casa. O sea, vaya, yo fui, usted sabe la necesidad, yo fui. Y después de ahí llegó una mujer, no llegaron las personas, que ella decía, sino que llegó solo una mujer. Y entró hasta su cuarto, la mujer, y después de ahí le dijo que yo me tenía que ir con ella porque las clínicas no eran ahí cerca, era algo largo. Y entonces ella le dijo, mi amiga le dijo, ah, vaya, le dice, pero ella no conoce aquí, oíste, le dice, me la traes de vuelta, le dice, porque ella no conoce aquí, ella es nicaragüense, tiene un año de vivir aquí, pero no conoce muchas partes de la capital de Guatemala. Bueno, pues, bueno, no tengas pena, le dice, mujer, aquí te la voy a traer. Y yo me fui con ella, y ninguna de ellas quise acompañarme, pues, de las personas que estaban ahí, peor mi amiga. Entonces, después de ahí me fui con ella, con esa mujer, me dio muchas vueltas, pues, muchas vueltas me dio, y después de ahí yo le dije que me quería regresar, si me metía el favor de llevarme, pues, porque yo ya no quería seguir caminando, que a mi nena le podía hacer mucho daño al sol, y que me dolía la cabeza, porque realmente yo he estado bien mal. Y él me dice, tómate esa pastilla, me dice, que tú te la vas a quitar, vaya, mejor vamos a la última clínica, pues, me dice, si no nos atienden ahí, nos regresamos, me dice. Y entonces, yo no supe a qué hora me tomé la pastilla, pero yo nunca solté a mi nena de mis brazos, nunca se la soltaba, y entonces, como a lo mejor, pues, siento yo que como yo no soltaba a mi nena de los brazos, ni le pedía ya que la cargara, nunca me dejaba de dar vuelta. Sí, 18 días de nacida, yo empecé a preguntar, a gritar, y empecé a correr, a buscar ayuda, y me encontré a una patrulla, y le dije, pues, la situación, y pues, de ahí, pues, no sé, y todo pasó muy rápido, que no, no me han llamado, no me han dicho nada de dinero. No, ella, ella lunares no tenía, ahorita no se le miraba ni un lunar, pero ella es cuellito largo, sus manitos son largas, ojo achinadita, blanquita, pelito lisito, ¿eh? Ella carga una pulsera rojita, como una chibolita negra, en su mano derecha, derecha. La madre de Elie dio una pequeña descripción de la persona que pudo haberse llevado a su hija. Ella era alta, como de unos, unos 70, unos 65, por ahí, algo gorda, ¿eh? Pelito corto, usaba una cola amarrada en su pelo, pelo castaño liso, y, eh, eh, andaba una camisa color rosada, pantalón, jean negro. Era alta, así, ojos, como ojos achinados, era. Nunca se quitó la mascarilla. Aproximadamente, sería como de unos 27, 28 años, 30, lo más, de ella se miraba. Que me la regresen, y que no, que no sé, que no me interesara lo que pidieran por mi muchachita. Diera mi vida por ella.